Ultimate Ward, patrocinador oficial de este canal. Muy buenas Siberians, aquí Husky y bienvenidos a un vídeo más en el canal. Hoy vamos a hablar del Power Creep o el desnivel de poder, digamos el incremento de poder que han tenido las cartas a lo largo de los 30 años que está a punto de cumplir Magic the Gathering. Y lo vamos a hacer gracias a las Legends Retold, sabéis que son estas criaturas legendarias que salieron hace 30 años o casi 30 años en Legends en 1994 y que esta colección de Dominaria United nos las ha vuelto a traer pero completamente cambiadas, es decir, nuevas versiones de estas criaturas legendarias adaptadas al público de Commander, pensadas para que sean jugadas como comandantes en la mayoría de los mazos. Bueno, muchos mazos, tampoco hace falta jugarlas en la mayoría. El caso es que estas cartas me hicieron pensar en cómo ha cambiado el juego a lo largo de estos 30 años, en cómo antes las cartas eran mucho más sencillas, tenían mucho menos texto o incluso si tenían algún texto un poco más largo era porque no eran muy buenas y por otro lado las de ahora tienen un montón de texto, un montón de habilidades y un montón de cosas distintas a como eran entonces. Así que me apetecía hacer este repaso a estas Legends Retold pero dándole ese punto de vista de cómo hemos cambiado a lo largo de estos 30 años. Lo gracioso de todo esto es que cuando ya tenía todo el vídeo preparado para grabar, publicaron desde la cuenta de Twitter de Historias del Magic no sé si los conoceréis porque es un proyecto que se acaba de crear como aquel que dice y básicamente lo que han hecho es que Chus, del canal de las cosas de Chus y David, anteriormente conocido como Davidnistra se han unido para hacer contenido de lore en español de Magic, lo cual no puede ser una mejor noticia para toda la comunidad a la que nos gusta el lore porque sinceramente yo hace tiempo que no me veo capaz de sacar vídeos de lore porque me exigen demasiado tiempo y no lo tengo y me alegro de que por fin haya un proyecto que creo y considero que va a hacer estos vídeos como se merecen. De momento no han sacado todavía ningún vídeo porque acaban de empezar pero estoy deseando verlos. El caso es que publicaron un hilo en Twitter en el que daban unas pinceladitas sobre el lore de cada una de estas leyendas y aunque yo tenía previsto hacerlo distinto porque iba a utilizar el registro de la Wikipedia, bueno no es la Wikipedia pero del... bueno ahora no me sale, pero de la Wikipedia de Magic, que ahora no me sale el nombre, no sé por qué y utilizar un poco ese registro para daros algo de información extra sobre la historia o el trasfondo de cada una de las cartas que vamos a nombrar en el vídeo de hoy. Pero ya que se han pegado el curro y han hecho este hilo, vamos a utilizar este hilo para contar algunos detallitos sobre el lore de cada una de las cartas y os dejaré también en la descripción el link al hilo para que lo podáis leer si queréis, ver un poquito más de información y de paso seguir esta pedazo de cuenta que acaban de crear. Vamos a empezar con la primera de las leyendas que no es otra que Ayesha Tanaka que cuando salía en 1994 en la colección de Legends era una carta 2-2 por dos manas azules y dos manas blancos ya de por sí era un 2-2 por 4 tenía la habilidad de banding, la habilidad de banding es algo súper... yo creo que de lo más confuso que hay en el juego de Magic de hecho está en desuso desde hace muchísimos años y a día de hoy hay mucha gente que ni siquiera sabe que ha existido esta habilidad básicamente lo que hacías es que cuando las criaturas tenían banding podían bloquear en grupo, ¿no? como que hacías una bandada que bloqueaba a la vez y eras tú quien decidías cómo se repartía el daño de la criatura bloqueada entre las criaturas bloqueadoras en lugar de repartirlo a quien está atacando como se hace normalmente lo repartías tú porque elegías que se repartiera a lo largo de toda la bandada o de todo el banding es bastante curiosa la habilidad pero bueno, por suerte pues está en desuso porque era bastante confusa también el caso es que Ayesha tenía la habilidad de girarla y decir que una habilidad de un artefacto se contrarrestaba a menos que el rival pagase uno blanco, ¿vale? y se podía utilizar como interrupt que esto era como instantáneo, ¿vale? que lo podéis utilizar en cualquier momento sobre esta carta los chicos de historias del Magic nos dicen que Ayesha era la armera de Tetsuo Umezawa y que tenía la capacidad innata de destruir cualquier artefacto y encantamiento solamente usando su fuerza de voluntad lo cual es bastante guay, la verdad, como habilidad en este caso en Dominaria nos han traído la carta también pero nos la han traído algo distinta ya que en Dominaria en lugar de utilizar la habilidad de... la habilidad, digamos, para destruir artefactos o encantamientos o en este caso contrarrestar como lo hacía la antigua en este caso lo que hace es un poco ser artífice de hecho, si veis, el tipo de criatura se ha convertido en artífice pero fijaros, ha pasado de costar 4 manás con doble requerimiento de color tanto blanco como azul y ser una 2-2 a costar 5 manás pero solamente un blanco y un azul lo cual lo hace menos restrictiva y ser una 2-4 en vez de una 2-2 es artífice humano, sigue siendo legendaria obviamente porque si no no tendría sentido y aquí sí que le ponen el título de armera porque como os decía era la armera de Tetsuo Umezawa y en este caso la habilidad dice siempre que ataque ya para empezar fijaros en la cantidad de texto que hay entre una y otra, ¿vale? que ya de por sí llama bastante la atención y luego dice siempre que ataque mira las 4 primeras cartas de tu biblioteca puedes poner en el campo de batalla giradas cualquier cantidad de cartas de artefacto de entre ellas con valor de maná menor o igual que la fuerza de Ayesha pon el resto en el fondo de tu biblioteca en orden aleatorio Ayesha no puede ser bloqueada mientras el jugador defensor controle 3 o más artefactos claro, la parte de que tenga 3 artefactos el rival sí que está un poquito vinculada, ¿no? al tema de su experiencia como armera al tema de que tiene una capacidad para destruir artefactos y tal pero no tiene esa esencia, ¿no? de poder contrarrestar o destruir artefactos como hacía con la carta antigua, ¿no? aún así se nota bastante que esta carta es mucho mejor que la antigua o sea, fijaos como ha cambiado, ¿no? de un año, bueno, del 1994 a ahora un año a otro no porque cambia bastante vamos con la segunda carta legendaria de la que vamos a hablar hoy y es Half Dane Half Dane es un cambiaformas vamos a echar un vistacito a lo que nos dice en Historias de Magic y es un cambiaformas que iba asesinando a leyendas o a personajes importantes y los iba suplantando era un esbirro de Ramsés Overdark de que también hablaremos ahora porque también está entre estas 20 cartas de legendarias y consigue matar y suplantar a bastantes identidades durante la segunda trilogía de las novelas de Legends su nueva versión nos dicen muestra la faceta más de asesino que la otra porque aquí realmente lo que estamos viendo es el tema de que es un cambiaformas ¿no? como que se convierte en el otro pero en la nueva versión que os la pongo ya lo he montado de forma que la voy a ir cambiando poco a poco el siemprecambiante Dane daos cuenta que ya no lo llaman Half Dane ya lo llaman el siemprecambiante Dane además el coste se ha reducido en vez de costar 4 ahora va a costar 3 y la versión antigua decía es un asterisco asterisco entra al campo de batalla como 3-3 y durante tu mantenimiento adquiere el poder y resistencia de la criatura objetivo que no sea el mismo si no hay targets legales sigue siendo un 3-3 ¿vale? entonces el siemprecambiante Dane que es la nueva versión y que cuesta humana menos es una criatura legendaria metamorfo y es un 3-3 por 3 que dice si pagas uno y sacrificas otra criatura el siemprecambiante Dane se convierte en una copia de la criatura sacrificada excepto que tiene esta habilidad o sea que puedes hacer que se convierta o que suplante criaturas tuyas propias a cambio de sacrificarlas lo cual representa pues eso que las mata y las suplanta ¿vale? está mucho más guay sinceramente puede ser cualquiera donde y cuando quiera al final al fin se siente completo esta carta yo creo que ha mejorado bastante quiero decir de poder convertir la fuerza y la resistencia en la de la criatura objetivo pero sin matar esa criatura y sin convertirse en una copia digamos porque solo copiaba fuerza y resistencia a que de repente tú te puedas sacrificar cualquier carta que te interese y aparte de sacar el beneficio de sacrificar la criatura que entiendo que el mazo ya lo vas a crear acorde a que cuando matas una criatura pasen cosas puedes hacer que se convierta en copia y que tenga esas habilidades también el siempre cambiante de aim está bastante más chula la verdad creo que esta carta también tiene un power creep interesante de una versión a la otra la verdad vamos con la siguiente leyenda que en este caso es Marhout Elst Dragon que Marhout Elst Dragon es la carta que yo revelé por si no os acordáis en Dominaria o en la versión nueva no esta obviamente y en 1994 era un 4-6 con costes 6 dos rojos un verde y tres genéricos y tenía Rampage 1 el Rampage es que si te bloqueaban dos o más criaturas por cada criatura aparte de la primera ganaba más uno más uno en este caso porque era Rampage 1 en cuanto a la historia de Marhout Elst Dragon yo os la conté un poquito el día de la presentación de la carta si queréis ver más tenéis el vídeo en el canal y nos dicen en historias del magic otro de los regentes de Nicole Bolas que era Elst Dragon fue un general y un mago de batalla totalmente leal al dragón anciano terminó asesinado por un sicario de Ramsés Overdark no sabemos si no, no fue no fue Dane no fue Dane fue otro sicario de Ramsés Overdark porque lo conté en el extremo no me acuerdo ahora el nombre pero lo conté en el vídeo anterior su carta solo muestra su faceta de general pero al menos es mejor que la infame carta de Legends la verdad es que la carta de Legends era horrible la verdad porque un 4-6 por 6 que además solo tiene Rampage 1 sin embargo la carta nueva que ya la habréis visto si visteis el spoiler que revelé es por 4 manás es una 4-4 y es un guerrero elfo que dice siempre que una criatura que controlas sea bloqueada obtiene más 3-3 hasta el final del turno por cada criatura que la bloquea es decir ya no empiezas con la segunda bloqueadora sino con la primera directamente no es más 1 sino que es más 3 y además es por cada criatura que controlas no solo con ella entonces es mucho más fuerte obviamente el power creep de esta carta lo comenté ya en su día es espectacular incluso la ilustración de Marpool está increíble pero aún así esta es una pasada la verdad vamos con la siguiente leyenda que tenemos que en este caso es Hacezon Tamar que es una carta de Legends que en este caso sí que se ha jugado bastante es decir que en Commander al menos en los inicios de Commander y cuando Commander era un formato más casual y no había tanto tanto power level y tanto medir el nivel de los mazos y tener mazos competitivos y tal era una carta que se jugaba mucho y que además era muy poderosa creo que ahora ya está un poco en desuso era por 7 ojo era por 7 en colores Naya un 2-4 pero en tu siguiente mantenimiento después de que Hacezon entraba en juego ponías X tokens de arena de guerreros arena en juego donde X era el número de tierras que controlabas esos tokens eran guerreros 1-1 que eran blancos verdes y rojos y si Hacezon salía del juego todos los tokens de arena se iban con él es un poco enrevesado el texto como veis además está redactado de la forma antigua que eran bastante más liosas las cartas y ahora la versión que nos han dado de Hacezon Tamar es Hacezon moldeador de arenas fijaros ya que le han quitado el 4 ya solo cuesta 3 manás y es un 3-3 o sea mejora en el coste mejora en los stats es una criatura legendaria guerrero humano tiene cruzar desiertos lo cual es curioso la verdad si el jugador defensor tiene un desierto no le pueden bloquear es una habilidad que le pega mucho sinceramente a Hacezon aunque sea poco útil a priori porque no hay mucha gente que utilice desiertos sobre todo en commander pero bueno puede pasar puedes jugar tierras desiertos desde tu cementerio y siempre que un desierto entre al campo de batalla bajo tu control creas dos fichas de criatura guerrero arena rojas verdes y blancas o sea es un mazo que está pensado para que tú juegues desiertos y quizá puedes llevar alguna carta para darle desiertos a los oponentes alguna carta tipo donar aunque donar es azul pero cartas tipo donar tipo el mercader este goblin que se giraba para intercambiar dos permanentes te quedas una tierra del rival le das un desierto y así no te puede bloquear por ejemplo eso está bastante guay en cuanto a la historia de Hacezon nos comentan que es gobernador de Brins en Dominaria y que era una ciudad estado en conflicto con tierras gobernada por el mago Johan se alía con Jäger O'Hanen que entiendo que será familia de Jedith O'Hanen pero ambos fracasan estrepitosamente tras la muerte de Jäger ayuda a su hijo Jedith a tratar de derrocar a Johan ah o sea sí sí que conoce a Jedith O'Hanen claro Jedith O'Hanen es hijo de Jäger O'Hanen ves obviamente por el apellido se podía saber pero a veces estos nombres pues se te atragantan un poquito y tal por cierto la ilustración de Richard Kain Ferguson es una pasada y Richard Kain Ferguson en las últimas ediciones está volviendo a pintar para Magic así que eso es una muy buena noticia la verdad vamos con la siguiente que tenemos que es Yasmín Boreal si sois seguidores del canal de Infrecuentes donde hacemos contenido de Commander uno de los ejemplos que puse cuando estábamos hablando del Power Level de los Comandantes y de cómo elegir Comandante y la interacción o la importancia que tiene tu Comandante en el mazo uno de los ejemplos que puse de Comandante que solo se usa por los colores y que no hace nada era Yasmín Boreal obviamente Yasmín Boreal no se usa directamente no se usa como Comandante pero queríamos un ejemplo en el que se viera claro que el Comandante no aporta nada absolutamente al mazo solamente los colores y pusimos a Yasmín Boreal o sea es una carta de coste 5 Celestia es un 4-5 y no hace nada más simplemente tiene texto común también en Legends que hubiera cartas que eran legendarias simplemente porque eran personajes de la historia pero que no aportaban nada a la mesa que no hacían nada realmente por 5-1-4-5 ya ves tú y nos dicen que Yasmín Boreal por un corto periodo de tiempo formó parte de los mercenarios de Robarán era una druida con una gran conexión con el maná capaz que con el maná capaz que utilizó sus hechizos para dar una vía de escape a sus compañeros su carta ahora muestra estas habilidades y es tipo druida y de hecho la nueva carta que como veis es tipo druida efectivamente es un druida humano es Yasmín Boreal de los 7 que parece que ha salido de Innistrad Crimson Bow la verdad de la que el arre de Catilda y demás por 3 manadas es un 2-4 es verdad que es druida no es Warlock ni nada de esto pero bueno es por 3 un 2-4 y girándola agrega maná blanco y verde o sea te da 2 manadas aquí se muestra un poco lo de que era muy hábil con el maná y demás usa este maná solo para lanzar hechizos de criatura sin habilidades esto es curioso pero existen varias cartas dentro de Magic que funcionan así que funcionan con criaturas que no tengan habilidades había una carta que eran los glifos de no sé qué no me acuerdo ahora como se llamaban los glifos de no sé cuánto que eran tus criaturas sin habilidades tienen más 2 más 2 o más 3 más 3 está guay eso la verdad las criaturas que controlas sin habilidades no pueden ser bloqueadas por criaturas con habilidades eso está chulo claro es que es un mazo como muy raro y muy concreto pero también mola que haga referencia a las criaturas sin habilidades cuando ella era una criatura sin habilidades eso a mí personalmente me ha gustado vamos a hablar ahora de Yedito Hanen precisamente que lo comentábamos antes con Hacezon Hacezon no sé cómo será el nombre correcto Yedito Hanen era una carta con 2 blancos 1 azul y 4 más es decir coste 7 era un 5-5 y solamente tenía texto de ambientación no tenía habilidades en el caso de Yedito Hanen ahora le han dado habilidades y además no solo eso sino que le han dado un tercer color tiene coste 3 blanco azul y 1 es un 3-3 ya de por sí mejoría con el coste de coste 7 a coste 3 es un 3-3 y dice siempre que Yedito Hanen mercenario u otra criatura legendaria entra al campo de batalla bajo tu control puedes pagar un mana verde por tanto esto es un comandante para 3 colores ¿vale? colores band si lo haces crea una ficha de criatura guerrero felino verde 2-2 con la habilidad de cruzar bosques hay otro Yedito Hanen anterior a este que tiene el cruzar bosques a ver si tengo por aquí porque os lo quería os lo quería enseñar os lo quería enseñar pero creo que borré la captura de imagen así que la voy a añadir nueva en un momentito ¿vale? perdonad voy a poner aquí ah no mira la tengo aquí el card card de reveal sabe que la había borrado pero no la tengo aquí card reveal vale tengo aquí la de cuando enseñé mi spoiler así que voy a utilizar esto mismo para hablaros del otro Yedito Hanen ¿vale? que lo tengo por aquí preparado para que lo veáis pero no no me había acordado de meter la escena este es Yedito Hanen de Frava que uy ostras es enorme este fallo fallo mío de cálculos Yedito Hanen de Frava que es el que salió en si no recuerdo mal en que colección salió esto en Kamigawa no en que colección salió esto ahora no me acuerdo ahora no me acuerdo salió una colección de 2000 poco porque yo recuerdo que llevaba poco tiempo jugando y tenía uno de ellos la verdad Yedito Hanen de Frava era un coste aquí es que sale la versión de Commander del mazo de Commander entonces pues no sé identificar por el logo ahora mismo por 6 manadas era un 5-5 que cruzaba bosques y que cuando atacaba o bloqueaba ponía un 2-2 guerrero gato con cruzar bosques entonces claro aquí tenemos un gato que no tiene habilidades y que es blanco azul aquí tenemos un gato que tiene cruzar bosques y que pone gatos y que es verde y por último en la última de las cartas tenemos un gato que es blanco azul con habilidad verde por tanto cruza los 2 Yedito Hanens y cuando ataques con él o con otra criatura legendaria puedes pagar uno para poner un gato 2-2 con cruzar bosques que era lo que ponía el Yedito Hanen de Frava entonces mola bastante la integración que han hecho de las 3 cartas y sin duda esta es la más fuerte de las 3 porque tiene de todo lo que puedes necesitar el coste es bajo la habilidad no solo hace falta que pegue él sino que puede pegar cualquier otro es verdad que ha perdido el cruzar bosques pero también es verdad que va montado en una nave entonces pues como que perdería un poquito la gracia de que tuviera el cruzar bosques con esto pero la ilustración además es una pasada quizá la única pega que le encuentro es que para un commander de gatos es verde blanco azul y gatos azules tendría que mirar pero creo que no hay muchos sin embargo bueno están los linces de escarcha y este tipo de cosas pero creo que si hubiera sido con rojo hubiera molado más pero claro el origen era era con azul así que no no se podía hacer mucho ahí vale vamos con la siguiente bueno no no os he contado el lorecito de jedit dice obviando la versión de caos planar era caos planar cuando aparecía cuando aparecía jedit o hanen mira gracias aquí que nos lo dicen jedit fue un aventurero que se une a las filas de los mercenarios de robaran o de robaran o robaran y juntos acabarán luchando contra el asesino de su padre el mago johan al menos su nueva versión juega con la habilidad de reclutar mercenarios eso es verdad que está guay vale vamos con la siguiente leyenda donde tenemos a lady of the mountain que es el el nombre original a ver que os la enseñe aquí the lady of the mountain es el nombre original de esta carta era un 5 5 por 6 dentro de lo que cabe los stats tampoco estaban tan mal comparado con lo que hemos estado viendo pero no tiene nada más en cuanto a habilidades decía her given name has been lost in the midst of time su nombre se perdió en las nieblas del tiempo la leyenda dice que su vigilancia silenciosa un día terminará por quien sea puro de corazón y de espíritu y la llame por su nombre de nuevo vale entonces en la carta nueva en la carta nueva le han dado un nombre que es la dama de otaria sinceramente no entiendo si es porque alguien ha dicho su nombre si es porque le han puesto dama de otaria y no le han y no le han dado nombre real no tengo muy claro todavía como es la interacción los chicos de historias del magic dicen aparece en un relato corto del libro de myths of magic anthologies en el cuentan que es la hija de los dioses gaia y fears y que es la creadora de los enanos en dominaria o sea que molaría montar un mazo tribal de enanos con la dama de otaria la verdad aunque enanos verdes no se si hay pero por lo menos podemos llevar los rojos y dice y pueden invocarla como avatar o sea los enanos pueden invocarla a ella como avatar en su nueva carta se llama ley de otaria por las risas no he terminado de pillar el chiste ni las risas pero bueno entiendo que debe de haber algo gracioso si alguien lo sabe que lo diga en los comentarios por 5 manas es un 5-5 la mejora es evidente pasamos de 6 de maná a 5 y es un 5-5 igual y aparte de no tener habilidades pasa a decir puedes girar 3 enanos enderezados que controlas en vez de pagar el coste de este hechizo eso es bastante tocho sobre todo con magda que si giras enanos pone tesoros y además puedes girar 3 enanos en vez de pagar el coste incluso si tienes la tasa de 2 manas extra de comandante esto siempre se va a poder jugar girando 3 enanos entiendo lo cual me parece tochísimo al comienzo de cada paso final si una tierra que controlabas fue a un cementerio desde el campo de batalla este turno muestra las 4 primeras cartas de tu biblioteca puedes poner en tu mano cualquier cantidad de cartas de enano de entre ellas y el resto en el fondo de tu biblioteca en orden aleatorio esto puede funcionar con cartas como erial como como el la cantera bueno cantera está prohibida en commander creo pero como el erial como el o no igual igual la desprohibieron bueno da igual el field of ruin este tipo de cartas que se sacrifican para romper una tierra las puedes utilizar para encontrar enanos con la dama de otaria la carta está bastante chula creo que es un comandante muy guapo para jugar en un mazo de enanos y además si es la creadora de los enanos y es el avatar de los enanos está guapísimo y esto parece la entrada de minas tiris o sea que mola bastante también vamos con la siguiente legendaria que es lady caleria es una carta por dos verdes dos blancos y tres o sea otra vez coste siete es una tres seis y dice que si la giras hace tres puntos de daño a una criatura atacante o bloqueadora objetivo la ilustración mola bastante la verdad y nos dicen lady o javi caleria era una gobernante de las islas edemi que consiguió levantarla en armas contra el imperio de madara gobernado por nicole bolas el imperio de madara es donde donde estaba de comandante el dragon la carta que os he comentado antes que revele yo en la segunda trilogía de novelas de legends aunque en la primera trilogía hacen alusión a la diosa lady caleria son personajes distintos o sea que tiene el nombre que le viene por la diosa pero no es ella y en cuanto a su carta nueva en cuanto a su carta nueva tenemos a ojavi caleria tres manás uno tres aquí hemos visto un descenso del coste muy tocho también de los stats pasa de ser una 3-6 a ser una 1-3 tiene alcance lo cual mola ya sabéis que yo siempre digo que si en la imagen sale con un arco tiene que tener alcance por cojones y nunca pasa bueno nunca no pero muchas veces les ponen arcos y no les dan alcance y eso me enfada mucho la verdad durante el paso igual que los gigantes los gigantes deberían de tener alcance todos no me fastidies durante el paso de enderezar de cada uno de los demás jugadores endereza todos los arqueros que controlas oye un tribal de arqueros yo es que me montaría todos los mazos que existen en plan raros en el mundo un tribal de arqueros endereza todos los arqueros que controlas siempre que un arquero que controlas haga daño a una criatura puedes pagar dos si lo haces roba una carta está muy guay la verdad la habilidad de hoja vicaleria no me había leído la habilidad y la verdad es que mola mucho lo de poder montar un tribal de arqueros sobre todo de los que tengan alcance porque es la gracia que tengan alcance pero mola bastante y obviamente el power creep es mucho más alto no es mucho mejor esta carta que la anterior lady orca por 7 manas es una 7-4 que no tenía ningún tipo de habilidades y nos dicen era una maga de batalla modificada por la magia de ramses over dark en su nueva forma lucía como una especie de demonio gigante capaz de sobrevivir a terribles heridas aunque sus cartas muestran el poder bruto que poseía ninguna representa su gran resistencia eso es verdad porque 7-4 para alguien que resistía tantas tantos heridas horribles y tal no representa mucho ese detalle podría ser una 5-7 por ejemplo la nueva cuesta 7 es una 5-5 es un demonio y dice arrolla siempre que otra criatura muera pon un contador más uno más uno sobre orca demonio del asedio cuando orca muera hace una cantidad de daño igual a su fuerza dividido como elijas entre cualquier cantidad de objetivos está bastante guay la verdad la carta la veo un poco rollo rollo mazo voltron en plan porque por lo de que es un demonio del asedio y que va en plan reventando todo lo que pilla y tal y que luego hace daño cuando muere y tal me gusta me gusta la idea de hacerla de hacerla en un mazo voltron vamos con la siguiente Ramírez de Pietro Ramírez de Pietro me mola porque tiene una historia super chula es un 4-3 con dañar primero por 6 manás 2 negros 1 azul y 3 y como veis en el texto dice Ramírez de Pietro es un pirata como como se dice presuntuoso dice ten cuidado de no creer sus historias especialmente cuando le preguntes su edad el Ramírez de Pietro bueno os lo cuento directamente por lo que ponen en historias del magic aunque esta historia ya la conocía dice es un pirata fanfarrón que parecía tener 15 años pero que era mucho mayor ya que se jactó de beber de la fuente de la juventud en la segunda trilogía de novelas de legends rescata a Yesha Tanaka la que veíamos antes que era la armera de Tetsuo Mezawa para luego envenenarla luego se descubre que realmente Ramírez de Pietro no era Ramírez de Pietro sino que era el cambiaformas que veíamos hace un poquito Half Dane que había matado a Ramírez de Pietro en su momento y luego se había hecho pasar por él de ahí que envenene a Yesha Tanaka ¿vale? una cosa graciosa de esta carta os la enseño enseguida Ramírez de Pietro también tiene una carta que es el fantasma de Ramírez de Pietro que viene precisamente de esto de que lo mató en su momento Half Dane y por eso tenemos la carta de Ramírez de Pietro y de la del fantasma de Ramírez de Pietro a mi esto es algo que me mola bastante la verdad teníamos un teníamos un bicho 4-3 con First Strike por 6 manás el fantasma es por 3 un 2-3 que no puede ser bloqueado por criaturas de 3 de defensa o más y que cuando hace daño de combate a un jugador eliges una carta en el cementerio que ha sido descartada o puesta ahí desde la biblioteca este turno y puedes ponerla en la mano del propietario y luego tenemos la carta de Dominaria de Ramírez de Pietro que es Ramírez de Pietro saqueador por 4 manás 4-3 aquí ya le vemos un poco más mayor ¿no? de lo que es en la imagen de Legends pirata humano que dice cuando Pietro de Pietro saqueador entra al campo de batalla pierdes 2 vidas y creas 2 fichas de tesoro siempre que uno o más piratas que controlas hagan daño de combate a un jugador exilia la primera carta de la biblioteca de ese jugador puedes lanzar esa carta mientras permanezca exiliada es muy buena carta además pinta bien lo de saqueador porque le robas cartas a los rivales tienes tokens de tesoro creo que la carta es muy guay creo que para un mazo de piratas da bastante juego además al ser infrecuente puedes montar un mazo de piratas para Pauper Commander lo cual mola muchísimo así que no no creo que tardemos mucho en ver muchos mazos de Ramírez de Pietro apareciendo por ahí es bastante divertida la carta vamos con la siguiente historia que es la de Ramsés Overdar que hemos hablado de Ramsés Overdar un par de veces lo hemos mencionado como que su su Imperio de Madara lo estaba eh lo estaba no espera este no era el del Imperio de Madara perdón ese era Nicol Bolas se me ha ido la valla que Ramsés Overdar tenía varios esbirros que habían estado interactuando con otros personajes uno de ellos se había cargado a a a a Elz Dragón y etc y Ramsés Overdar que era un coste 6 2 azules 2 negros y 2 genéricos 4-3 que si lo giras destruía una criatura que tenga un encantamiento o sea que estuviera encantada no está mal la habilidad un poco circunstancial la verdad sobre todo para costar 6 manás y nos dicen uno de los personajes principales de la segunda trilogía de novelas de Legends traicionero y taimado fue uno de los regentes de Nicol Bolas en Dominaria ah pues mira sí que estaba en el bando de Nicol Bolas al final no me equivocaba yo por tanto lo que pasa es que a veces digo cosas y pienso uy la estoy liando y me corrijo antes de su nueva carta muestra mejor su naturaleza que la de que la carta que le representaba en Legends porque lo de destruir solo criaturas encantadas era un poquito meh pero la nueva carta es Ramsés Lord Asesino es por 4 un 4-4 asesino legendario con toque mortal que le da más uno más uno a los otros asesinos lo cual está guay porque se supone que es el señor de los asesinos y siempre que un jugador pierda el juego si fue atacado este turno por un asesino que controlabas tú ganas la partida esto quiere decir que si estás en una partida de 4 personas y Ramsés mata a uno o uno de tus asesinos mata a uno los otros dos mueren de golpe y ganas la partida eso está bastante bruto la verdad es un poquito guarrete pero está bastante bruto la cosa vamos con la siguiente legendaria que tenemos que es Rasputin Dreamweaver Rasputin Dreamweaver era un 4-1 por 4 genéricos un blanco y uno azul con un texto bastante raro y confuso que dice pon 7 contadores en Rasputin cuando entra al campo de batalla puedes remover un contador para prevenir un daño de Rasputin y añadir un mana genérico a tu reserva de mana esta habilidad puede ser jugada como un interrupt como un instantáneo pon un contador en Rasputin durante tu mantenimiento si ha empezado este turno enderezado puedes no puedes tener más de 7 de estos contadores en Rasputin en cualquier momento o sea que es siempre podías tener máximo 7 contadores si no pegabas o sea si lo tenías enderezado podías ponerle el contador de nuevo y podías quitarle contadores para agregarte mana y prevenirle daños lo cual estaba gracioso la verdad Rasputin Dreamweaver nos dicen que era un mago de Dominaria que vivió a finales de la era oscura y que ayudó a Tibadar y a los caballeros de Thorn a combatir las invasiones Goblin y restaurar la civilización en Terisiare con su nueva habilidad su carta se adecua mejor a su historia vamos a ver cuál es la nueva carta que es Rasputin Oniromante por 3 manas mejor que 6 es un 4-1 esto no ha cambiado y dice cuando Rasputin Oniromante entra al campo de batalla pon un contador de sueño sobre él por cada oponente que tengas cada oponente crea una ficha de trasgo roja 1-1 si lo giras y remueves uno o más contadores de sueño de Rasputin agregas esa cantidad de mana incoloro y si lo giras y remueves un contador de sueño de Rasputin puedes crear una ficha de caballero blanca 2-2 con protección contra rojo es decir mola porque representa esa lucha contra la invasión goblin sigue teniendo lo de los contadores de sueño sigue teniendo lo de agregar mana quitándose contadores la pega es que solo puede tener 3 contadores máximo que son los oponentes que tendrás cuando entre en juego y no vas a tener opción de ponerle contadores como pasaba con el antiguo así que ahí un poquito nerfeada la parte de volverle a poner los contadores pero por todo lo demás es mucho mejor carta obviamente vamos con la siguiente donde tenemos a Rogach of Kerkip este era el señor de los kobolds los kobolds son una una tribu bastante curiosa de magic porque cuestan 0 manás y son 0-1 pero tenían su tenían su gracia y su aquel para jugarlos hace ya unos años Rogach of Kerkip era un coste 6 2 negros 2 rojos y 2 genéricos un 5-5 y decía todos tus kobolds tienen más 2 más 2 y puedes pagar 3 manás rojos en tu mantenimiento o o sea pagas 3 rojos en tu mantenimiento o Rogach y todos los kobolds de Kerkip se giraban y pasaban al control del oponente o sea es decir si no pagabas todos los turnos un mantenimiento de 3 rojos le pasabas todos tus kobolds y él al oponente ¿por qué esto? porque Rogach of Kerkip quería que le dieran tributos entonces claro es como pagar el tributo los 3 manás rojos para que se quede contigo si no se piraba era un poquito la gracia en cuanto a la historia que nos cuentan es los kobolds de Kerkip adoraban al legendario dragón Prosh que es un dragón legendario que salió en uno de los preconstruidos de Commander hace ya unos años y que también funciona con toques de kobold y tal un día el cacique Rogach decidió que la mejor forma de ser un dios era parecer un dios así que exigió a sus kobolds a sus súbditos los mismos tributos que le daban a Prosh esto es verdad que lo comentan en el hilo y es verdad en la nueva carta que le han hecho no aparece nada de esto Rogach señor de la fortaleza Kerr 5 de mana 4-4 le han bajado uno de fuerza y uno de resistencia pero también le han bajado uno del coste sigue siendo un guerrero kobold legendario y sigue dándole más 2-2 a los otros kobolds pero dice siempre que lances un hechizo de kobold puedes pagar 2 si lo haces crea una ficha de criatura dragón roja 4-4 con la habilidad de volar eso está guay porque los kobolds cuestan 0 entonces juegas un kobold por 0 pagas 2 y pones un dragón 4-4 siempre que lances un hechizo de dragón crea una ficha de kobold rojo 0-1 llamado kobolds de la fortaleza Kerr entonces no habla de nada de los tributos como si lo hacía la carta antigua pero tiene toda esa relación y referencia de los kobolds y los dragones y de que los kobolds adoraban a los dragones y demás vamos con la siguiente ya nos quedan poquitas que es Stang Stang tiene costes 6 rojo verde y 4 3-4 y dice cuando entra al campo de batalla pon también al gemelo de Stang una ficha del gemelo de Stang en juego el gemelo de Stang es un token 3-4 que es también leyenda roja y verde como él si Stang sale del campo de batalla remueve al gemelo si el gemelo sale del campo de batalla entierras o sacrificas o destruyes a Stang antiguamente se decía bury que era enterrar pero hace la misma referencia mandar al cementerio la carta de Stang dice casi ningún lore rodea esta carta sabemos que el barco de los mercenarios de Robaran se llama el Stang Stallone o sea que podría tener algo de relación con esto aunque su carta original no nos sugiere que tenía perdón aunque su carta original no sugiere que tenía un hermano gemelo en el rediseño se ha modificado ¿nos contarán más de esto en el futuro? pues no lo sabemos todavía pero aquí tenemos la carta de Stang guerrero del eco por 4 de mana es un 3-4 que siempre que ataque creas al gemelo de Stang una ficha de criatura legendaria guerrero humano roja y verde 3-4 entra al campo de batalla girado y atacando por cada aura y equipo anexado a ese Stang creas una ficha que es una copia de ese permanente anexada al gemelo de Stang es decir si tú tienes a Stang con 3 auras el gemelo entrará al campo con 3 auras y además sacrificas todas las fichas creadas de esta manera al comienzo del próximo paso final ¿vale? o sea tú atacas creas una copia con todo lo que tenga anexado pero al final del turno se va el gemelo y no se va el Stang original como si que pasaba con el anterior o sea que este es bastante bastante mejor que el antiguo sobre todo por lo de que puedes copiar las auras y demás y los equipos también se nota lo de los equipos o sea está pensado Stang para jugarlo Voltron con equipos y auras tochas dándole protecciones umbras y cositas así para luego copiarlo y pegar dos veces con el con el con el bicho Voltron está bastante guapo el concepto de de carta la verdad vamos con Sivitri Skarzam esta es una de las cartas que más se ha notado el el Power Creep creo yo es un coste 7 azul negro y 5 es un 6-4 y no tenía habilidades ¿vale? simplemente tenía un texto de ambientación y lo sí bueno vamos a ver la historieta que dice Sivitri Skarzam era una Plainswalker humana cuya magia se basa en controlar e invocar dragones Skarzam es capaz de comunicarse en el idioma de los dragones incluso telepáticamente en Dominaria se ocupó de asaltar Corondor con su ejército de dragones hasta que fue expulsada y la nueva carta tenemos aquí sigue siendo Dimir pero ya no cuesta 7 ya cuesta 4 y obviamente en Legends no teníamos Planeswalkers aunque había personajes que ya eran Planeswalkers como en este caso Sivitri no teníamos el concepto de Planeswalker en el juego por tanto se representaban como criaturas legendarias igual que pasó con Urza igual que pasó con muchos otros y ahora sí tenemos a Sivitri Señora de los Dragones con carta de Planeswalker coste 4 4 de lealtad y dice más 1 hasta tu próximo turno las criaturas no pueden atacarte a ti o a los Planeswalkers que controlas a menos que su controlador pague 2 vidas por cada una de esas criaturas con menos 3 te permite buscar un dragón mostrarlo y ponerlo en tu mano y por menos 7 destruye todas las criaturas que no sean dragón además Sivitri puede ser tu comandante así que puedes montarte un mazo Dimir de dragones lo cual es un concepto bastante chulo creo yo hay muchos dragones Dimir que se pueden utilizar en este mazo y tenerla como comandante creo que la mejoría es notorísima creo que es muchísimo mejor obviamente y me atrevería a decir que una de las mejoras más tochas y uno de los ejemplos más claros del Power Creep que ha habido a lo largo de los años vamos con la siguiente ahora sí que sí ya estamos terminando nos quedan las últimas 4 o 5 creo y es Tetsuo Umezawa por 3 manas Grixis en un 3-3 que pagando 2 negros azul y rojo y girándolo destruía una criatura girada o una criatura bloqueadora Tetsuo no podía ser objetivo de auras de encantar criaturas vale a Tetsuo Umezawa nos cuenta que es el tercer regente de Nicole Bolas y que tenía un estricto código de honor protagoniza la trilogía de novelas de Legends donde se enfrentará a Nicole Bolas su nueva carta hace foco en las armas que usa en la novela es por tanto más fiel a la historia que la original vamos a ver la nueva carta donde nos dice por el mismo coste es un 3-3 igual y dice siempre que Tetsuo campeón imperial ataque si está equipado elige uno Tetsuo hace una cantidad de daño a cualquier objetivo igual al mayor valor de maná entre los equipos anexados a él o puedes lanzar un hechizo de instantáneo de conjuro desde tu mano con valor de maná menor o igual que el mayor valor de maná entre los equipos anexados a Tetsuo sin pagar su coste de maná Tetsuo el apellido es Umezawa seguramente os sonará por el Jite de Umezawa una de las armas precisamente así que lo de que la carta y las habilidades hagan referencia las armas que utiliza está muy muy chulo la verdad la carta tiene bastante buena pinta tiene pinta de ser muy divertida para utilizarla precisamente como eso como un personaje al que ponerle equipos vamos ahora con Tobias Andrión este es un personaje que yo no conocía mucho es un coste 5 con blanco azul y es un 4-4 sin habilidades nos dicen fue el condestable del antiguo imperio de Xeoltún eliminó la piratería organizada que asolaba los mares del continente de Aeroná aunque murió asesinado en una emboscada corren leyendas que hablan de que fue reanimado para bailar sobre los restos de su tripulación lo cual no deja de ser curioso la verdad y vamos a ver la carta nueva donde tenemos a Tobias conquistador condenado aquí está luchando contra los piratas por 4 es un 3-2 con destello cuando muera por cada criatura que no sea ficha que controlabas y que murió este turno crea una ficha de criatura zombie negra 2-2 es algo ahí porque en teoría si la historia cuenta eso de que volvió de la muerte para bailar sobre su tripulación pues que si muere él y su tripulación ponga criaturas de zombie pues es bastante referente a eso Tobias pasó algunas décadas atormentando a piratas en alta mar y otras bailando sin vida por su fondo o sea que sí él cuenta un poquito la historia esta de piratas vamos con el siguiente Thor Wauki ya nos quedan solo unas 3 o así Thor Wauki es un coste 5 2 negros 1 rojo y 2 genéricos y es un 3-3 que si lo giras hace 2 puntos de daño a una criatura atacante o bloqueadora en cuanto a la historia nos dicen en el lore de Dominaria existen 2 personajes con este nombre que vivieron en épocas distintas diferenciándolos por Thor Wauki el viejo y el joven la carta representa a Thor Wauki el joven que era el segundo de Tetsuo Umezawa en las novelas un gran arquero y mago o sea que aquí tenemos representado como arquero con los puntos de daño y tal y en la carta nueva vemos a Thor Wauki el joven ya especificando cual de los dos era por 5 manás un 3-3 alcance vínculo vital ya es bastante bastante mejor aunque el coste sea parecido es mejor el coste de solo un mana negro sigue siendo un 3-3 pero tiene alcance y vínculo vital cosa que no tenía el anterior y dice si otra fuente que controlas fuera a hacer daño que no sea de combate a un permanente o jugador en vez de eso hace esa misma cantidad más uno y siempre que lances un hechizo de instantáneo de conjuro Thor Wauki hace dos puntos de daño a cualquier objetivo o sea es clarísimamente superior en todos los aspectos pero por millas por kilómetros superior a la versión antigua simplemente por el hecho de jugar un hechizo te mejora ese hechizo y además hace los dos puntos de daño gratis sin tener que girarse como hacía el antiguo o sea es una barbaridad como se nota el cambio aquí del power creep de estos años vamos con la penúltima leyenda que es Thorsten von Urs perdón Thorsten von Urs por 6 dos verdes un blanco y tres era un 5-5 sin habilidades del que nos dicen era miembro de los legendarios caballeros de Gengues que abandonó la orden cuando un terrible mago reclamó el trono del reino de Brenna en sus viajes se encontró la arruinada ciudad de Benfosa aquí fundó Benalia que se convirtió en un reino gracias a su carisma seguro que os suena la ciudad de Benalia porque tenemos el capitán Benalita y tenemos un montón de el capitán no el mariscal Benalita el Benalis Marshal y tenemos un montón de cartas como la historia de Benalia que hacen referencia a este reino y vamos a ver su carta nueva que es Thorsten fundador de Benalia por 7 manadas es un 7-7 soldado humano que dice cuando entra al campo de batalla muestra las 7 primeras cartas de tu biblioteca pone en tu mano cualquier cantidad de cartas de criatura y o de tierra entre ellas y el resto en el fondo de tu biblioteca en orden aleatorio cuando Thorsten muera crea 7 fichas de criaturas soldado blancas 1-1 me hace muchísima gracia que haga tantas referencias al número 7 entiendo que debe de haber alguna referencia al lore con el número 7 que no termino de pillar pero mola bastante y he oído hablar de gente que estaba diciendo de montar un tribal de coste 7 a mi me gusta más la idea de un mazo que haga referencia al número 7 7 de fuerza 7 de salud 7 de coste 7 fichas 7 vidas este tipo de cosas que todo lo que haya en el mazo haga referencia al número 7 me gustaría bastante que todas las cartas tengan un 7 en alguna parte así que bueno quien sabe igual lo montamos en algún momento y vamos ahora sí que sí lamentablemente con la última que no está mal porque ya llevamos 40 minutitos de vídeo con la broma que es Shira Arian es un coste 3 en colores Jun es un 1-2 tiene volar y pagando 3 uno de cada color Jun y girándola un jugador objetivo roba una carta yo este comandante recuerdo haberlo jugado en Commander en el Magic Online hace como 15 años a lo mejor o sea hace muchísimo tiempo y molaba bastante porque podías utilizarlo en plan abrazo del grupo para dar robar cartas a otra persona a cambio de algún favor o podías simplemente utilizarlo para robar cartas tú lo cual estaba bastante chulo en cuanto a la historia nos dicen que como con Thor Wauki en el lore de Dominaria hay dos personajes llamados Shira Arian la primera es una humana aprendiza de Johan pero las cartas nos muestran a la segunda una asesina eumidiana que infectaba a sus víctimas con su prole su nueva carta nos muestra bien su modus operandi y esto es totalmente cierto porque la nueva carta vamos a ver ahora dice por cuatro manás le han subido el coste es Shira la picadura dorada es una 3-3 o sea en stats es mucho mejor y tiene volar y tiene prisa además además se la veía ahí toda sofisticada igual en la ilustración y dice siempre que Shira la picadura dorada ataque por un contador de huevo sobre otra criatura objetivo sin un contador de huevo sobre ella cuando esa criatura muera si tenía un contador de huevo sobre ella robas una carta y creas una ficha de criatura insecto negro 1-1 con la habilidad de volar o sea que es lo que comentábamos era una asesina que mataba a las víctimas infectándolas con su prole en este caso cuando hace daño ponemos bueno cuando ataca ponemos el contador de huevo como que está ahí implantando esos huevos en su víctima y luego cuando esa criatura muere ponemos el insecto y tenemos la carta gratis así que está muy 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 bien representada esta carta nueva iba a enseñaros el token pero no lo tengo descargado pero básicamente el token es muy guay porque igual que ella está representada como rollo aristocracia y tal el token es como un niño trajeado con un caballito de juguete y es la verdad es que es bastante creepy bastante extraño pero es divertido no lo tengo ahora a mano pero buscaroslo porque es muy divertido de ver en fin muchísimas gracias gente por haber estado durante este vídeo espero que os haya gustado creo que resulta interesante ver como han cambiado las cartas a lo largo de estos años con un símil tan bonito como es la misma criatura legendaria pero revisitada 30 años después y también creo que ha estado muy guay el aporte que hemos podido hacer con el tema de lore unas pinceladas de lore de cada personaje gracias al hilo de historias del magic que ya os digo os dejo el link en la descripción por si queréis buscarlos y seguirlos en twitter de momento todavía no han hecho el canal y no están subiendo vídeos pero de momento los podéis ver en twitter donde están ya dando algunas cositas y algunas pinceladas tengo muchísimas ganas de ver ese proyecto la verdad me gusta muchísimo lo dicho muchísimas gracias por haber visto el vídeo espero que os haya gustado espero que lo hayáis disfrutado que esa es un poquito la idea para la que hacemos este tipo de contenido muchísimas gracias por haberlo visto por estar por aquí por seguir apoyando el canal nos vemos en el próximo y un abrazo